Anioseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Oigan el dia de hoy les traigo un video un poquito Saben de estos videos que luego hay que tocar con pinzitas Pues es un tema bastante complicado que tiene que ver con la historia de un pais y con una agencia de los kpop Voy a tratar de utilizar un vocabulario adecuado que sea amigable para youtube Pues nuevamente la ador que es la agencia encargada del manejo de las new jeans esta envuelta en un escandalo Y las criticas no paran tanto para las new jeans como para la agencia principalmente para todo el equipo creativo que esta detras Del lanzamiento de las pantalones nuevos Recordemos que el grupo se esta preparando para su proximo regreso con un mini album llamado get up Del cual estaremos teniendo canciones de pre lanzamiento el dia 7 de julio Las canciones que se van a lanzar es new jeans y super shy Pero resulta que el dia 26 de junio la agencia a traves de el canal oficial de la hybee corporation Lanzaron un video teaser para lo que parece ser la cancion de promocion de este mini album Que va a salir el dia 21 de julio La cancion se llama ETA El nombre de esta cancion ha alertado a los fanaticos alrededor del mundo principalmente A los seguidores del grupo de la unión europea Y tu diras bueno y ahora que pasa con mis comadres europeas Porque pegaron el grito en el cielo Y es que resulta que el nombre de ETA para el publico europeo principalmente para los españoles Es un tema bastante complicado Porque resulta que durante finales de los años 50's Los años 60's, 70's, 80's y los 90's Existio una organizacion Con este mismo nombre que ademas cobro la De mucha gente de esos lares Todo esto ha generado bastantes criticas En las cuales las comadres de pantalones nuevos Han sido embarradas a pesar de que ellas pues Poco tienen que ver en el tema de las decisiones que tome la agencia Tanto los fanaticos de new jeans de este lado del mundo Como gente que no sabe acerca del kpop Han reaccionado a toda esta situación Cosa muy distinta de lo que sucedió dentro de Corea del Sur Porque en Corea del Sur al no estar enterados de este contexto Pues el publico ha reaccionado de una manera favorable Ante el regreso de las new jeans Para darte un poco de contexto de porque los internautas europeos Principalmente el publico de España Ha cuestionado el nuevo concepto y el titulo de esta canción de las new jeans Te voy a contar un poquito acerca de la ETA Se trató de una organización Del país vasco que existió de 1958 hasta el año 2018 Cuando en un comunicado en ese año Se dio a conocer al mundo la final disolución de esta organización Esta organización ha sido señalada de daños severos a la humanidad Principalmente en países de la Unión Europea Siendo España el país más afectado Pues este grupo de personas que formaban la ETA Buscaban la independencia y la creación De un estado socialista fuera del yugo español y del yugo francés Esta organización en su búsqueda de esta libertad Cometieron cientos de acciones dolosas En contra de civiles, jueces, militares y demás personas Como te digo, principalmente españoles Se calcula, aunque no hay cifras oficiales Que esta organización arrebató C*** de cerca de un millar de personas Dentro de ellos, varias decenas de niños Pero esta no fue su única acción dolosa Pues también a esta organización se la acusa de c*** Y de un sinnúmero de prácticas Que crearon un ambiente hostil dentro de la Unión Europea Entre el país vasco y España Causando que miles habitantes del país vasco Buscaran refugio en otros países Como verás, la situación es bastante compleja Porque no solamente se trata del título De esta canción que será lanzada por las New Jeans Sino que también dentro del teaser El público se pudo dar cuenta De algunas referencias que hay hacia esta organización Y hacia la cantidad de cosas que hicieron Durante el tiempo en el que existió Como por ejemplo, en el teaser podemos ver un coche Una carretera al fondo El ambiente es de noche Todo esto lo empezó a unir la gente Que fue víctima de toda esta situación Y empezaron a dar sus opiniones Principalmente cuestionando a Thor El porqué del concepto De este nuevo lanzamiento de las New Jeans Además de eso, el público también se dio cuenta De tres nombres que aparecen dentro de este primer teaser Que son Eva, Michael y María Resulta que estos detalles También tienen conexión con toda esta organización Porque al parecer Michael fue uno de los líderes de esta organización María, una de sus parejas Y Eva, una de sus Todo esto ha generado bastante consternación Dentro del público Dentro de los internautas Porque nuevamente a Thor pone a las integrantes de New Jeans Al frente de toda esta situación Nuevamente las pone Ante una situación complicada Donde las integrantes no tendrían porqué estar recibiendo críticas O ser cuestionadas De toda la parte creativa de la que se encarga la agencia Por otro lado, han surgido también varias teorías Acerca de todo esto Y mucha gente de este lado del mundo Opina que tal vez Tanto Ador como New Jeans Sea un experimento del mundo del entretenimiento Para llevar a los fans al límite Para poner a los grupos Y a los idols Al límite de situaciones Que sean complicadas de manejar Para ver cuánto está dispuesto A soportar el público En situaciones como esta Tocando temas tan severos como esto Otros internautas Se han atrevido a ir un poco más allá Diciendo que además de medir O de poner a prueba Al mundo del entretenimiento De ver hasta dónde resisten los idols Y hasta dónde resiste una controversia como esta También puede ser una prueba Para probar al fandom De hasta dónde un fandom es capaz De defender a un grupo Lo cierto Es que las menos implicadas En toda esta situación Deberían de ser las integrantes de New Jeans Tendría que ser cuestionable A la agencia No solamente este tema Recordemos que Ador Ya tiene en su historial Varias complicaciones Y varias polémicas Que envuelven La administración de la agencia E incluso A la propia directora creativa De la agencia Recordemos que durante El debut de New Jeans Se cuestionó mucho Acerca de por qué La directora creativa De la agencia Tenía ciertas obras de arte Dentro de su casa Aunado a todo eso Los escándalos De las edades De las integrantes de New Jeans Los contratos Que han estado aceptando Para promocionar A New Jeans Por otro lado La agencia No ha mencionado Nada acerca de esta situación No se ha pronunciado El fandom Espera que la agencia En las próximas horas De un comunicado Aclarando la situación O justificando El nombre de esta canción Y justificando Todos los elementos Que los fanáticos Y que el público Encontró relación Con toda esta organización Mientras tanto Una parte del público También opina Que todo esto Se puede tratar De una estrategia De marketing Para atraer La atención Del público Y traer la atención Del mundo De la música Hacia este nuevo Lanzamiento De la agencia Lo cierto Es que No suena descabellada La idea Pero siento yo Que es arriesgarse Ya esto es meramente Mi opinión personal Siento yo Que es arriesgarse Demasiado Con un tema Como este Yo si Mantengo la esperanza De que todo esto Sea una terrible Equivocación Que sea una terrible Coincidencia Y que la agencia De el porqué De el nombre De esta canción O de el sustento De toda esta situación Cosas similares Ya han pasado Dentro del K-Pop Como por ejemplo Cuando debutaron La Red Velvet Y que En el video musical De Red Velvet Salían pedazos De periódico Donde se tocaba El tema Nuclear Dentro de Nagasaki Y Hiroshima Y debido Tanto a la protesta Del público japonés Como al cuestionamiento Del público coreano SM Entertainment Se vio en la necesidad De editar El video musical Para eliminar Todas estas partes Que hacían alusión Y que además Estaban ofendiendo Y tocando fibras sensibles Para toda una sociedad Ojalá que durante El transcurso de la noche Ador de un comunicado Recordemos que Ahorita Allá en Corea del Sur Es de día Yo esto lo estoy grabando Casi a las 12 de la noche Del día 25 De junio O sea domingo Este video Planeo subirlo El día lunes Así que si Durante el transcurso Del día Hay una actualización Y me da tiempo Meterla en el video Se las voy a estar metiendo Algo que si me gustaría Puntualizar En toda esta controversia Es que Creo que dentro Del K-Pop Hemos ido aprendiendo Poco a poco Que en este tipo De situaciones No podemos Juzgar o señalar A los integrantes De un grupo Porque muchas veces Los integrantes del grupo O incluso todo el grupo Poco tienen que ver En todo el proceso De creación De un lanzamiento O de una canción O de un concepto visual Entonces En esta ocasión Estamos viendo Que se le está cuestionando Directamente A la agencia De las chicas Que es Ador Y a la Hype Corporation Por no revisar Las propuestas creativas Que hace el equipo Que se encarga Del manejo De el grupo Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Una disculpa Si de repente Dentro del video Escucharon varios Bip, bip Pero es que va a haber Varias palabras Que vamos a tener que quitar Porque pues si no No chingan el video Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye